... Siempre se nos ha dicho que el pertenecer a la Unión Europea garantizaba la democracia, los derechos y libertades ciudadanas y el mantenimiento de un buen nivel de vida. Pero ahora parece que es la propia Unión Europea la que nos está imponiendo políticas que perjudican a los ciudadanos. ¿Esto cómo se explica? ¿Qué está pasando? La Unión Europea desde sus orígenes es un proyecto que no está pensado para las personas, está pensado para el capital. La idea es que la Unión Europea construye un mercado interno muy potente que hace que las empresas europeas tengan ventajas competitivas a escala mundial. Esa es la intención que ha tenido desde los orígenes la Unión Europea. Apoyar al capital, apoyar a los bancos y a las empresas europeas en su competencia internacional. No está pensado para las personas. ¿Pero entonces todos los tratados y los pactos europeos que hablan de empleo, de desarrollo y de cohesión social y territorial no sirven para nada? No, sirve para mucho. Pero esas palabras de empleo, desarrollo y cohesión eran como el papel de regalo para vendernos lo que había dentro. Y lo que había dentro es lo que comentaba Berta. Un contenido fuertemente económico pensado para las élites económicas de la Unión Europea. Hagamos un pequeñísimo repaso de algunos de esos principales tratados. En el 57 se funda lo que sería el embrión de la actual Unión Europea, la Comunidad Económica Europea. Y económico era su corazón, pues lo que pretendía era levantar las trabas aduaneras para facilitar la libre circulación de mercancías y de capitales en la Unión Europea. El siguiente paso es no solamente levantar esas trabas aduaneras, sino poner una legislación que permita funcionar como un mercado único. Y esto es lo que en el 85 crea la Comunidad Europea, que es un avance sobre esta unificación a nivel de mercados y a nivel económico. Pero hacía falta algo más. Hacía falta una moneda que de alguna manera cohesionase todo esto y permitiese ganar competitividad al capital europeo a nivel internacional. Esto es lo que se crea en el 93 con la creación de la Unión Europea, con el tratado de Maastricht y con la puesta en marcha del euro. ¿Y cuáles son los criterios para entrar en el euro? Pues claro, uno podría pensar si la Unión Europea efectivamente es un proyecto social y ambiental, pues estos serían los criterios. No, pero los criterios fueron pues de una austeridad en lo que es el déficit, una austeridad en lo que es la deuda pública. En definitiva, justo las mismas políticas que ahora mismo se están poniendo en marcha, pues con una vuelta de tuerca muy fuerte, pues por parte de estas instituciones europeas. Y además se creaba una institución, el Banco Central Europeo, que sería el encargado de velar por la política monetaria que está en el corazón de la política económica. ¿Y quién controla el Banco Central Europeo? Pues lo controla una persona en este momento, Mario Draghi, que viene de Goldman Sachs, que no está elegida por la ciudadanía, que no tiene ningún tipo de control político, no tiene que dar cuentas a nadie sobre lo que hace o deja de hacer. Es decir, que tenemos sospechas, más que sospechas, evidencias, de que desde luego no está beneficiando a la ciudadanía. Y a partir de ahí suma y sigue. Porque en el 2000 encontramos la agenda de Lisboa, una agenda que lo que persigue es conseguir que la Unión Europea se convierta en el espacio más competitivo del mundo. No en el espacio con mejores derechos sociales, no, en el más competitivo. Y eso a costa de flexibilizar el mercado laboral. Y seguimos en el 2009 con la creación de un nuevo tratado, el que actualmente es vigente en la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, por el cual lo que ponemos en marcha es por una parte un blindaje de las políticas neoliberales, es decir, las políticas económicas ya no es algo que podamos hacer o dejar de hacer, sino que se convierten en ley dentro de la Unión Europea, políticas de claro carácter neoliberal, y además un reparto de poder que beneficia, oh sorpresa sorpresa, a Alemania, y que de alguna manera es lo que está permitiendo que ahora mismo el juego de poderes esté como está en la Unión Europea. En el 2010 se aprueba una nueva estrategia, la estrategia Europa 2020, que persigue nuevamente ese crecimiento sacrosanto e imposible dentro de un planeta limitado como el nuestro y que persigue a su vez una mayor competitividad. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de hacer los impuestos indirectos en lugar de directos, es decir, menos progresividad, a través de retrasar la edad de jubilación, a través de esas políticas de austeridad que ahora están tan de moda. Y lo último que tenemos en la mesa es este pacto por el euro, que lo que persigue es salvar al euro, es decir, salvar a la gran banca, inyectándole dinero, permitiendo que haya recursos públicos que vayan hacia ellos, pues recortando lo que son las ayudas sociales, recortando lo que son las inversiones ambientales, retrasando la edad de jubilación, privatizando los servicios públicos. Si vemos esta historia de la Unión Europea, realmente es una historia en que los tratados son más palabrería de sostenibilidad, de compromiso social, de la paz y demás. Y lo que es real, pues es una apuesta por una economía fuertemente lesiva para las personas. Pero se supone que en la Unión Europea intervienen los gobiernos de todos los países miembros y además los parlamentarios europeos elegidos por los ciudadanos. Entonces, ¿cómo es posible esta situación que estás explicando? Bueno, es posible en primer lugar porque realmente cuando vemos cómo se aprueban los tratados que han ido conformando la Unión Europea, descubrimos que muy pocas veces se han sometido a un plebiscito popular, muy pocas veces se ha sometido a un referéndum para decir si las poblaciones los quieren o no los quieren. Es más, en muchas de las ocasiones, en la mayoría de las ocasiones en las que se han sometido a un plebiscito, lo que ha resultado es que la población no los quería. Y esto ha ocurrido en Holanda, ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Irlanda varias veces, en Dinamarca, en Suecia, en distintos acuerdos, ¿no? Es decir, que ya de base la población no ha sido informada y no ha podido dar su opinión sobre esto. Pero es más, es que nos encontramos con unas instituciones en las cuales la única institución que tiene su fragio directo por parte de la población, el Parlamento Europeo, resulta que es la que menos poder tiene. El poder en la Unión Europea se congrega en la Comisión y en el Consejo Europeo. Y la Comisión y el Consejo Europeo cada vez han ido retirando más poder de los parlamentos nacionales, más poder del Parlamento Europeo y tienen más capacidad de decisión sobre cosas tan fundamentales como la política económica de los países. Actualmente los presupuestos generales del Estado de los países miembros del Euro tienen que pasar primero por la Unión Europea. En la Unión Europea se les tiene que dar el visto bueno antes de que se puedan discutir en los propios parlamentos de los Estados miembros. Lo cual, pues no deja de ser una auténtica pasada. Pero no solo eso, sino que ahora mismo la Comisión Europea puede hacer una serie de recomendaciones a los Estados miembros sobre su política económica, recomendaciones que si no llevan a cabo pueden acarrear una serie de multas de un porcentaje importante del productor interior bruto. Lo cual habla también de una pérdida de democracia, una pérdida de capacidad de decisión de la ciudadanía para una serie de instituciones que realmente no son elegidas por nadie. Por ejemplo, si recuerdas la modificación de la Constitución Española para meter el tema del déficit y de la deuda, esto es una modificación que estaba en una recomendación del Pacto por el Euro. En el Pacto por el Euro aparecía la obligación de que todos los países miembros del territorio euro introdujeran una ley de rango constitucional la obligación de pagar la deuda por encima de otras obligaciones presupuestarias como el tema de la educación pública, de la sanidad, de infraestructuras, de transportes estatales, que esto, que ha sido tan sangrante, ya estaba recomendado por la Unión Europea. ¿Pero cómo es posible que los gobiernos y las instituciones públicas primen los intereses de unos pocos por encima de los intereses generales? Que las relaciones entre el poder económico y el poder político son muy estrechas y además están fraguadas históricamente. En el caso de la Unión Europea, sabemos que hay más de 15.000 personas dedicadas a hacer presión política. Son personas que llamamos lobistas, que están pagados por las multinacionales y por la banca y su trabajo consiste en conseguir que los parlamentarios, los consejeros, orienten las políticas de la Unión Europea en un determinado sentido beneficioso para los intereses de las empresas. Y además de esto, es que en la Unión Europea funcionan, como en muchos estados, lo que llamamos las puertas giratorias. Que hay personajes que trabajan, que son políticos en la Unión Europea, que provienen de la empresa privada. El caso de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, es muy sangrante. Viene de Goldman Sachs, o sea que sus políticas son claramente neoliberales. Y luego al revés, cuando acaban su mandato político, se introducen en la empresa privada, encuentran un puesto maravilloso y se aprovechan del conocimiento acaparado en su periodo político, ¿no? Aparte de la financiación de los partidos o de las relaciones, de quién llega a esos puestos, de qué clase social proviene. Entonces, bueno, pues es que están muy estrechamente ligados el poder político y el poder económico. Vamos, yo de alguna manera resumiría diciendo que la Unión Europea realmente no es un proyecto de la ciudadanía europea, sino que es un proyecto de la banca y de las multinacionales europeas, que no es un proyecto democrático, sino que es un proyecto que nos está privando de capacidad de decidir, que no es un proyecto que esté aumentando nuestros derechos sociales, sino todo lo contrario, que nos lo está recortando y que no es un proyecto que está aumentando la calidad ambiental del planeta, sino que es uno de los principales actores en la degradación y en la crisis ambiental en la que estamos. Es decir, que la Unión Europea está muy lejos de ser lo que querríamos la ciudadanía europea y está mucho más cerca de ser lo que querría el gran capital europeo. Y bueno, con todo lo que me habéis contado, ¿hay alternativas? ¿Hay algo que se puede hacer? ¿Las cosas tienen que ser así o se pueden cambiar? Yo creo que es fundamental apoyar y reforzar las luchas contra estos tratados, que ya existían y que ahora se ven claramente mucho más importantes y es una evidencia que hay que luchar contra esta Unión Europea. Necesitamos una Europa para las personas, una Europa solidaria, verdaderamente sostenible, que proteja el futuro y eso no es lo que tenemos. Entonces, hay que oponerse a esto y luchar por cambiarlo. ...que perjudican a los ciudadanos. ¿Esto cómo se explica? ¿Qué está pasando? Es que la Unión Europea, ya desde sus orígenes, es un proyecto que no está pensado para las personas, está pensado para el capital. La idea es que la Unión Europea construye un mercado interno... ...que pertenecía a la Unión Europea, garantizaba la democracia, los derechos y libertades ciudadanas, y el mantenimiento de un buen nivel de vida. Pero ahora parece que es la propia Unión Europea la que nos está imponiendo políticas. Todos los tratados y los pactos europeos que hablan de empleo, de desarrollo y de cohesión social y territorial, no sirven para nada. No, sirva mucho, pero esas palabras de empleo, desarrollo, cohesión, eran como el papel de regalo para vendernos lo que había dentro. Y lo que había dentro es lo que comentaba Berta. Muy potente, que hace que las empresas europeas tengan ventajas competitivas a escala mundial. Esa es la intención que ha tenido desde los orígenes la Unión Europea. Apoyar al capital, apoyar a los bancos y a las empresas europeas en su competencia internacional. No está pensado para las personas. Pero entonces...